hola qué tal amigos y amigas bienvenido a las clases virtuales de excel gratuito este segundo esta es la segunda parte y continuación del primer vídeo de los filtros esta va a ser los filtros avanzados y como les dije los filtros una herramienta fundamental para el manejo de base de datos entonces como hacemos los filtros avanzados es si ven acá en la peste en el menú datos acá hay una parte donde dice filtros avanzados entonces quitamos este filtro te vamos a filtrar los datos común y corriente como aprendimos en el vídeo anterior y ahora te vamos a mirar algo como primera regla de oro para tú hacer filtros avanzados siempre debes de copiar el encabezado entonces vamos a copiarlo copiar nos vamos para lo podemos pegar en cualquier hoja podemos pegar en la hoja 3 o inclusive en la misma hoja inclusive la misma hoja 1 lo podemos pegar por acá ya como quieran y en la hoja 3 vamos a colocar los parámetros que quiero que me filtre entonces me dice filtrar las palabras que comiencen con la letra C y que vendieron portátiles pero antes de hacer este filtro quiero que miremos este filtro más sencillo filtrar para las ventas de portátil entonces nos vamos para hoja 3 y escribimos acá artículo portátil entonces nos vamos para la hoja 1 y seleccionamos el rango vamos para datos avanzados automáticamente me dice rango de la lista me dice que va desde la A2 a la A25 F25 está bien nos vamos para el rango de criterios y presionamos acá en este cuadrito y nos vamos para la hoja 3 y seleccionamos los rangos de criterio entonces va desde la A1 hasta la F2 presionamos aceptar y me filtro los portátiles ahora quiero borrar el filtro y ahora vamos a hacer el siguiente que es filtrar las palabras que comiencen con la letra C y que vendieron portátil entonces nos vamos para la hoja 3 y vamos a escribir los criterios entonces artículo que es portátil y las nombres que comiencen con la letra C entonces escribimos C, volvemos otra vez, datos, filtro avanzados, filtros, filtros avanzados y entonces decimos que la A a la hoja de 25 está bien, rango de criterios volvemos a la hoja 3 y seleccionamos los criterios, presionamos de nuevo aceptar y ya me filtro las personas que comienzan con la C y que escribieron portátil borramos el filtro, ahora me dice filtrar las facturas número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 entonces hacemos el filtro datos, filtros para evitar en esta base como es tan chiquita se puede manejar de esta manera le quitamos toda la selección y filtrando y seleccionamos la 2, la 4, la 6, las 8, la 10, la 12, la 14 la 16 y la 18 esta base de datos como es tan chiquita nos permite eso pero cuando manejamos base de datos tan robustas para evitar eso entonces lo que podemos hacer es lo siguiente que borremos el filtro y nos vamos para para la hoja 3 borramos los criterios y acá vamos a escribir el nombre de factura 2 4 6 8 10 12 y 14 que es hasta la que me piden cierto hasta la 18 perdón 16 y 18 entonces nos vamos para la hoja 1 otra vez filtros avanzadas nos vamos para el rango de criterio y seleccionamos todo el rango que es desde la A1 hasta la F10 presionamos aceptar y automáticamente me filtra lo que yo necesito entonces terminamos este vídeo este filtros avanzados espero que les sirva mucho para las actividades de ustedes comenten todas las inquietudes que tengan no olviden en suscribirse en comentar y nos vemos para la próxima dios los bendiga y